Música Amigos como estan Muy buenas tardes Jueves Jueves 8 8 de julio Como estan amigos Muy buenas tardes 8 de julio 2021 Que guapangos Que guerreros Que canciones gustan escuchar el dia de hoy Hoy jueves Yo también contigo falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Que canciones Que guerreros Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Saludos a Querétaro A Sotamaolipas A Sotamaolipas A Sotamaolipas A San Luis Potosí Saludos Es mi aterradero Con los señores genuinos Que lejos Que lejos Quedó mi rancho La tierra Donde nací Que lejos Quedó Mi falacia Quisiera Mi aterradero Con los señores genuinos Adriana Nugo Saludos Margarita Rivera Saludos Desde donde nos escriben Que ahí tení A veros Pueden enviar sus comentarios Sus saludos Sus dudas Sus sugerencias Por whatsapp Al 864 735 3774 Es mi aterradero Con los señores genuinos Me quieren Para mi rancho Donde den Olor a cirre Quiero que mi tumba quede De donde mi gente vive Allá en mi rancho Que quiero Porque allá es Mi aterradero Saludos Para todos Los que atan Fuera de su interrumpio Saludos Saludos Para mi Diana De parte de Armando Juárez Saludos Saludos Es mi aterradero Que corridos Que guapangas Que canción Gustan escuchar Amigos Hoy jueves Por eso 8 de julio Del 2021 En donde Mi gente vive Allá en mi rancho Que quiero Lorencio Rosales Saludos Hasta Oklahoma Hasta Florida Hasta Florida Saludos Y arriba Hidalgo Saludos A Emiliano Hasta Hasta Luciana Saludos De los guapangos De los guapangos Bonitos Es el bustito Hasta Sur Carolina Para Marco Ramos Saludos Es el guapangos De los guapangos Hasta Carolina Del norte Saludos Saludos Amigos Desde Sur Carolina Para la familia Reynoso De parte del amigo Reynoso Saludos Saludos Desde Iguala Guerrero Soy originario De Tantoyuca Veracruz Por favor Te volví a complacer Con un guapango Con el tema La Malinche Por favor O el tejoncito Gracias Saludos Hasta Iguala Guerrero Saludos Con el guapango Del tejoncito Otro ratito Contigo Y para toda la gente Bonita de De Pojaco Que gusta del guapango Allá para el señor José Cabrera Con mucho respeto Hola Saludos Desde Kentucky Y hay una roda Del trío Pyrida Games Para Manzanita González Saludos Para Compamilio Sábado Dale compadre Es el bustito Y por supuesto No nos olvidemos De la familia Para el amigo Andrés Chávez A Sáñor Y saludos A todos los amigos De Zimbabán A los amigos Sáñor Roswell North Cross En Dulú Saludos Y a mí en la guapangueada Amigos Próximamente Es el guapango Del gustito Un testimonio Daré Un testimonio Daré Aquí estoy En su presencia Aquí estoy En su presencia Hasta Pachuca Para Leo Leo Trejo Saludos Un testimonio Daré Aquí estoy En su presencia Mientras tengan La existencia Con gusto Les cantaré Del guapango Traigo herencia Que yo nunca Olvidaré El guapango El guapango Es bonito Baila La familia Trejo De Zimbabán Saludos Al abrir Tien Tien Toca La carana Ahora toca su violín Que largo con la guitarra Y les Y especialmente Este guapango Y el tejoncito Para el amigo Que radica Allí en Iguala Guerrero Originario De Tantayuca Veracruz Es el tejoncito Con los señores Guapanderos Para Charlie Delgado Saludos Hasta Jalpan Querétaro Para Adán Veracruz Yo soy como el tejoncito Porque no Tengo confiar Siempre busco La rayito Con su frita Vas a estudiar A mi chatea Y de esperar Que baje al agua Esposito A llenar Su catarito Ahora amigo Huastequeando Saludos De Houston Texas Bendiga Venga el paseador O el legal Gens Ahorita Cumplacemos Con el paseador Saludos Para Luisel Hasta Houston Texas Fabriza Marina Saludos Es el guapango De paseador Por eso es que el tejoncito Siempre quiere andar solito Cortadito del atajo Si no lo hacen asustar Porque cuando el placer Hasta Florida Saludos a los amigos Del Valle de Mezcital Cardonal Miquel Pantasquillo Con los amigos de Querétaro Saludos a la familia Trejo Trejo Del Cerro De Sumapán Saludos A los amigos De Sumapán Para su Querétaro Flores Hasta Monterrey Hasta Monterrey Nueva León Saludos Saludos De De Georia Para Ciudad Valle San Luis Potosí Con la canción De Acurcar Con el Trío Para Amigo Roque Guerrero Compositor De varios corridos Soy de Rancho Maldita pobreza Sigo de pie También soy de Rancho Entre otros corridos Saludos Saludos Hasta California Con los Irablenses Es el guapango del paseador Hasta México Para Efren Hernández Saludos Un saludo para mi papá Carlos Están cumpliendo años Hasta Jacala Hidalgo Con los Mañanitos Huastecas Ahorita Confecemos Los Mañanitos Huastecas Saludos Amigos Rafael Rodríguez Amigos de Jacala Hasta la joya Xilicla Para Chaparro Martínez Es el guapango del paseador Con los Mañanitos Y me gusta la paseada Hasta el final de abuelos Querétaro Saludos Hasta Jaipan San Joaquín Saludos 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 A la corte Carolina De los guapangos bonitos De los señores De señores Armonía Huasteca Es el guapango Saludos Saludos Para Chivete Las pongo de Caballo Arrebeño Para Berta Morales Caballito Arrebeño Para el reinado Si lo sacara la plaza Lo hubieran envenenado Yo tengo un perro en la casa Que es bueno para el reinado Si lo sacara la plaza Lo hubieran envenenado Para el amigo Nazario Hasta Puebla Saludos Para Irineo Ángeles Saludos Hasta las palmas Acá la Hidalgo Para Rubio Palacio Saludos Que guapangos Gustan escuchar amigos Que corrido Que canción También nos pueden escribir Por el whatsapp Al 864 735 3774 A los amigos de Tenango Saludos Tu mujer no me lo espantante Me lo estaba echando Puyalé Puyalé Tu perro así yo ladrando Tu mujer no me lo espantante Me lo estaba echando Envenen los guapangos bonitos Envenen los señores Envenen los señores Envenen los señores Es el guapango del perro Hasta San Luis Potosín A Hernández Hernández Saludos A los amigos de San Huichón Que guapangos Que guapangos gustan escuchar Hoy jueves 8 de julio El carretonero Para Hidalgo Desde Norte Carolina Para Antonio Chávez Saludos Es el caballito ribeño El caballito ribeño El caballito ribeño De Guanajuato me traje Mi caballito ligero Mi caballito ligero De Guanajuato me traje Y no quiero que se me raje Los parro en cualquier terreno Y aunque se valen para que Salve respetar el freno Diamante y las bienes Saludos Correo de voz El guapango del caimán Es el caballito ribeño Para servirles del dueño Señores apostadores Y no me quitan el sueño Sus famosos corredores Te vas a Cristóbal y al Cardonal San Pablo Chal Mientras viene ella igual Las grutas concordia Para hacer platear Muchos saludos a mis amigos De aquí De Hidalgo Con el joven Javier Bautista Díaz Saludos Para el nuevo Javier Bautista Es el caballito ribeño Este caballo retinto Ya corrió con los mejores Ya corrió con los mejores Este caballo retinto En la florida lo han visto Es el guapango del caimán Para Javier Bautista Saludos Es el guapango del caimán Saludos 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 a los amigos de San Bartolo. Saludos desde Guadalajara a mi familia de la Sur 3 Colonia. Saludos para Mario de Jesús hasta Guadalajara para Ramírez Altagracia. Saludos hasta Guadalajara también Saludos hasta Guadalajara hasta Altamirano Guerrero hasta el Estado de México, la Ciudad de México. Para la familia Ángeles Flores. Saludos. El Caimán cuando es soltero ayer era muy enamorado y como tenía dinero, pues nunca fue despreciado. Se mantenía en el estero comiendo puro pescado. Es el guapango del Caimán. Para los amigos de San Bartolo. Es el guapango del Tamán y Pense. Saludos a mis amigos en todos los Estados Unidos, a las Carolinas, Georgia, San Luis Luis Uri, Wisconsin. Un corrido de Guapangueros, subele bien, para Efraín Quijano. Un corrido. Ahora que lo comencemos con un corrido. Saludos a la familia de Desma. Y el Matamoros. Pongan amigos sinceros con trigo, amigos de la tierra. Es el Tamán y Pense con el Guapango. Para poderle cantar a la hija de Don Fermín. Saludos desde la Ciudad de México. Me puedes cumplir ayer con la de Te Amo, de Guapangueros. Para mi esposa, para mi esposa, perdón, Víctor Otero. Desde lejos vengo aquí, por venirte a saludar. Desde lejos vengo aquí, por venirte a saludar. Y por eso... Desde aquí mi amigo, te estoy viendo. Te estoy poniendo esos guapangos bonitos. Muchos saludos. Mi amigo desde aquí, desde Hidalgo. Saludos para Javier Bautista. Hasta Hidalgo. Guapangos bonitos. Me puedes poner un guapango, que se llama Mi Desgracia. Mi pareja en turno sospecha que tú sigues influyendo. Cuando me ve triste sabe que es por ti, pero yo me ofendo. El Correo del Pirris con Alborada para la gente de la joya de la misión. Saludos a los amigos de la misión. Es mi pareja en turno. Es que no alga menos, es que simplemente tú eres mi tesoro. Mi pareja en turno está vigilando mis actividades. Hasta Monterrey. Saludos para Luis Ángel Trejo. Está confundida y está practicando tus habilidades. Mi pareja en turno quiere confirmar si te he estado viendo. Te está amenazando, pero yo te amo y me sigue valiendo. Mi pareja en turno me trae la mira y quiere cacharme en alguna mentira. Me pongo nervioso y por inglés que se entera será fabuloso. Con el guapango, el gallo para Marcos Ramos. El Correo del Pirris con Alborada para Marcos Ramos. Me está amenazando y espero que encuentre lo que andra buscando. Si acaso me deja planeamos la hora y nos vamos casando. Para Marcos Ramos es el guapango del gallo. Un sol para mi bebé, Cristian López, de La Joya Hidalgo. Cumplázame con la canción Viva. Viva la vida con auténticos de parte de Jazmín López. Si un gallo en la madrugada te canta kikiriqui. Si un gallo en la madrugada te canta kikiriqui. Si un gallo en la madrugada dale un besito a tu almohada. Darte cuenta que yo fui que a despedirme de ti. Es el guapango del gallo. Hasta Monterrey, saludos. Que me entierren con guapango, con Alcón. Debajo del árbol canta, debajo del árbol canta El gallo que se serena El gallo que se serena Debajo del árbol canta Debajo del árbol canta El gallo que se serena El que duerme en casa ajena Muy temprano se levanta Tenándose la melena Y ando pa' donde arranca Tienen tierra en con guapango Hay que disfrutar la vida Todos los días que amanece Hay que disfrutar la vida Todos los días que amanece Que toquen alma huasteca En ese sonida aliense Que al escuchar los guapangos Les judiciary en con guapango Desaparecen Ay, 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 ay Qué bonito y qué primor, es cuando se ve la estrella, qué bonito y qué primor, es cuando se ve la estrella, se le pone el resplandor, los pasos de una doncella, y diciendo con amor, es de la azucena bella. Para la joya de la misión, saludos, hasta Querétaro. Esa es la azucena bella. Y los ropamos bonitos. Qué bonito es en el cielo, el dulcero y la estrella, qué bonito es en el cielo, el dulcero y la estrella. Y se aman con mucho anhelo, y le dice a la doncella, tú eres mi único consuelo, tú eres la azucena bella. Es la azucena bella. Son los auténticos, viva la vida. Viva la vida con los señores auténticos. En TikTok y en Instagram, también nos pueden buscar como Guastripeano, tenemos varios videos por ahí. En TikTok y en Instagram, gracias a los amigos en Arkansas, a los amigos en Chicago, en California, en Texas. Y ahora sí que viva la vida con los señores auténticos. Y ahora sí que viva la vida, con los señores auténticos llenados, ¿no? Y mira, todo lo que hacen por chiquita. Regresan tantas ilusiones Un mundo de fantasías De colores